Crecen las listas de espera para la atención con especialistas. Es lo que han concluido desde la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública tras los últimos datos publicados por el Servicio Murciano de Salud. Aseguran que en Cartagena más del 80% de los pacientes esperan entre 30 y 50 días para realizarse una prueba o ver al especialista. Empeora la sanidad en el área de salud de Cartagena. Tanto el número de pacientes en espera, ya sea de una prueba diagnóstica como de cirugía, como en primera cita con el especialista, como el tiempo que tienen que esperar. Es la conclusión a la que ha llegado la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública tras los últimos datos de listas de espera publicados por el Servicio Murciano de Salud. Esperan más de 30 días en el primer caso de pruebas diagnósticas y más de 50 días en el caso de cita con el especialista el 80% de los pacientes. Aseguran además que el Servicio Murciano de Salud está incumpliendo con la instrucción de que todo paciente al que se le pida una prueba complementaria debe salir con cita. Los últimos datos de diciembre lo que reflejan es que para pruebas diagnósticas el 78% de los pacientes no tienen fecha asignada y en el caso de primera cita con el especialista el 27%. Esto es aún peor en la ciudad de Cartagena, en el área de Cartagena, donde más del 78% no tienen cita para una prueba diagnóstica y más del 39% no tienen cita con el especialista. Hablan de incertidumbre y desasosiego entre los pacientes. Ni siquiera saben cuándo se les va a realizar la prueba y llegan a estar semanas e incluso meses en espera de una llamada telefónica para obtener la fecha de esa cita. Y piden transparencia al Servicio Murciano de Salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!